Ahí está el momento Está poniéndole directamente de la garrafa Bueno, bueno, bueno Muy buenas a todos y bienvenidos al canal telemierda Oh, bienvenidos a todo el mundo a este pedazo de canal Que está teniendo un éxito tremendo Que estamos partiendo la pana por allí Por todo el lado donde vamos Por allí por cualquier sitio de Youtube Por cualquier lado que queráis meteros Siempre os recomiendan un vídeo aquí de telemierda Y diceis, vosotros joder, ¿quién es este tío? Voy a verlo, uh, que gracioso es este canal en la caña Me voy a suscribir Y lo podéis dar en el botoncito rojo y os suscribís Además de darle un like, que eso es totalmente gratuito Pero chavales, hoy tenemos aquí un vídeo de esos guapos De esos que os interesan a todos vosotros Y con el que hemos empezado el vídeo Ahora mismo todos estaréis diciendo ¿Esto qué ha pasado? ¿Cómo han ocurrido estas cosas en el chiringuito? Pero telemierda, explícanos Porque estamos todos ahora mismo en ascuas Esperando que tú nos digas qué ha ocurrido en el chiringuito Y chavales, para eso está este vídeo Y por eso lo hago yo hoy Porque anoche ocurrió casi Una desgracia en el chiringuito Esperarse que me peine un poquito mejor Anoche ocurrió una cosa que podía haber terminado en tragedia Sí, chavales Ayer en la casa de Rafa Guerrero El ex-linier, ex-árbitro, ex-árbitro asistente Como coño os lo queráis llamar Estuvo a punto de montar un incendio en su casa Y habéis visto en la introducción del vídeo Cómo ocurrían los hechos Pero yo ahora aquí os voy a poner el extracto totalmente completo Para que vosotros saquéis vuestras conclusiones Y os quedéis todos flipados con las cosas que ocurren en el chiringuito Y después yo sacaré mi propia teoría A ver, Rafa ¿Qué decía Rafa? Está buscando gasolina Monticelli Rafa Le ha ido a poner una garrafa Hay más llamas ahora Mira Hay más llamas ahora, Rafa ¿Es Javi? Parece un sauga Ha tenido que... Está por detrás echándole algo Bonito cojín ¡Atrága! Ahí viene, ahí viene Ahí viene Está poniendo el pijama Rafa, hay más llamas Es que ha echado algo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Los cascos, Rafa Los cascos ¿Qué ha pasado, Rafa? Joder, casi se me prende fuego la casa Por favor Mira Por favor Por favor ¿Qué sangre esto? ¿Qué es sangre? ¿Qué es eso? Eso es Que se me ha quemado Mira A ver si se ve todo ¿Se ha quemado algo, Rafa? No sé si ves sillas ¿Cómo? Las sillas ¿Qué ha quemado, Rafa? Pero ¿cómo? El sofá No sé si se ve Sí, Rafa, ¿qué has hecho? Sí, ¿qué has pasado, Rafa? Bueno ¿Pero qué has hecho? ¿Y con qué se ha quemado? Que lo he pasado Uf, qué momento ¿Pero por qué? Las ocho, macho Porque voy a echar lo que quedaba De la garrafa Aquí Ha saltado Y ha saltado todo Pero ha saltado para todos los hitos Alfombra, todo Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si no está agravado? Uy, Rafa Dios mío, Rafa ¿Lo te has asegurado? Uf Un momento Cuidado con el seguro ¿Cómo las ha apagado? ¿Ha sido por agua? Me ha apagado Mira, me ha salvado Me ha apagado con eso ¿A palazos? Jorge, que te hubiera Me hubiera sido mejor agua Jorge, ¿qué preguntas? Jorge, ¿qué preguntas? No, no Me ha sorprendido Ha apagado un incendio a palazos ¿Qué van a llamar de protección civil? No, 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 broma Esto es tremendo Y el pelo Se ha quema de verdad Está pálido Alfombra, Rafa, no ¿Cómo? ¿Alfombra? Sí, sí, todo Todo Te lo cubre el seguro Sí, sí, alfombra No, ¿qué le va a cubrir el seguro? Si están viendo el programa El seguro Está en directo, lo ves Claro, lo cubre ¿En negligencia? ¿Se hará grabado? Claro, sí ¿Desde dónde saltó? Desde aquí Por aquí Está Está muy arriba No puede saltar tanto el fuego Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Baja 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 Ya Pero bueno ¿Cómo? Lo he hecho usted Bueno, Rafa Pero como ¿Qué has hecho con el fuego Con la gasolina esta? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Pues nada Que fui a echar No ves que me dijiste Que diera Hombre, ya te lo he dicho Pero la culpa Tú y a la La culpa No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no La has animado La heche a gasolina a fuego Es imposible La verdad que hay que tener mucho cuidado Con la gasolina ¿Has puesto el fuego en la mano ahora? Es un pirómano este hombre Un pirómano Aquí llevas en la mano Rafa, llevas el fuego ahora, ¿no? ¿Qué lleva ahí? Un agujero Me cago en la mano Fuego hay, ¿no? Habrá algo Cuidado, Rafa Déjate Deja ya Qué rabia, Rafa Haberte dicho Me siento culpable, Rafa Si puedo Le pagas la casa Le pago La tapicería, por lo menos Pásame Así arroja esa Es un escritor, Josep No, pero la tapicería Pásame yo Vamos a colaborar todos aquí, ¿no? No, hombre Qué bueno eres tú Tú la has incitado A ver, vamos a ayudar todos ¿No, Javi? ¿Todo de qué? Has sido tú Has sido un día Una vez habéis visualizado el vídeo Os habéis quedado con las manitas así en el cerebro, ¿verdad? Otros en el cerebelo Y otros en la oreja derecha Pues ahora mismo yo os explico qué ha ocurrido Rafa Guerrero estaba en su casa tan tranquilo Intentando hacer una conexión en directo Y al parecer La chimenea que tenía atrás Que se llena con una especie de gasolina Y un bidón Pero el bidón no Hay que ponerle un embudo En el embudo se echa la gasolina Y cae Porque si no, si lo echa directamente con el bidón Prende Porque es gasolina Y se va todo a tomar viento Pues al chaval le ocurrió eso Cogió, le echó con el bidón Y prendió Saltó por todos lados Y le quemó La silla El sofá El cojín Cogió una pala que tenía al lado Y empezó a endiñarla Hasta que lo secó todo Y lo dejó Totalmente perfecto Pero chavales A mí me saltan aquí Un montón de dudas Que es lo que estáis esperando Que yo diga La primera de ellas ¿Por qué todos los colaboradores Del chiringuito Incluido Pedrerol Se lo toman todo a cachondeo? ¿Por qué están los tíos ahí Riendose y partiéndose La caja torácica Cuando ha estado a punto De pasar una tragedia? Segunda teoría ¿Esto estaba preparado? Porque si esto estaba preparado Rafa Guerrero No le circula muy bien La sangre por la cabeza Porque pichad Está a punto de meterle fuego A tu propia caza Eso no es de tener Muy bien los cabales Y tercero ¿Qué nos interesa A todos nosotros esto? Esto es lo increíble Pero esta tercera teoría No le hagáis mucho caso Porque si no No veríais este vídeo Esas son las dudas Que a mí me alcanzan Con este vídeo Y la verdad Es que me inclino más Por la segunda La segunda Que está un poco enlazada Con la primera Porque si esto está preparado Se lo toman todo a WhatsApp Porque no entiendo yo Que ya digo Que a mí ahora mismo Me empieza esto A arder toda la caza Dios quiera que no Y empezaran toda la gente Que está aquí en mi casa A reírse y a descojonarse Yo no creo que eso sea Lo habitual que ocurra Con una reacción de este tipo Pero parece que en el siringuito Sí En el siringuito Se lo toman toda a WhatsApp Están todo el rato de cachondeo E incluso las cosas que ocurran Que pueden terminar en tragedia Se la toman Auténtico pitorreo Así que chavales Vosotros dejadme por ahí En los comentarios ¿Qué os parece todo esto? ¿Cuál de mis teorías Creéis que es la acertada? Si además tenéis Otras teorías También escribidla En los comentarios Y yo nada más Despido el vídeo Muchas gracias a todos Por estar ahí Suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!